Muchas gracias. Y bueno, recibimos, como les decía, Luna, la China Morales. China, gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, Gonzalo. Mira, yo me siento aquí como comentarista de deportes. Sí, sí. Todos los patrocinadores atrás, que son siempre muy importantes. Muchísimas gracias a ti por el espacio, Gonzalo. No, al contrario. Es un gusto saludar a los amigos siempre. China, pues en recta final de la campaña, ¿qué te has encontrado? Te he visto en redes. Te he visto Molesta también. Ahorita entramos a ese tema. Es parte de la campaña. Pero, ¿qué te has encontrado allá afuera? Es una pregunta que le he hecho a varios candidatos que han estado aquí. Que ustedes tienen esa suerte, esa bendición. Yo no puedo tener un panorama tan amplio como los candidatos, porque tú estás ahora sí que de frente y viendo los ojos a muchas familias. Puedes tener o no puedes. Debes tener ya el sentir el palpitar del ciudadano. ¿Qué te dicen? ¿Qué te reclaman? ¿Qué te piden si el voto te favorece este 6 de junio? Mira, como tú lo comentas, así es. Tenemos la suerte quienes estamos recorriendo calles, que yo creo que somos la mayoría de los candidatos. Híjole, pues de encontrar cosas maravillosas como el cariño de la gente, aún sin uno hacer nada para ganárselo, para merecerlo. La aceptación, el apoyo, pero también me he encontrado con cosas muy tristes. Por ejemplo. Con cosas que, a lo mejor quienes estamos en nuestras casas, o quienes están, yo ahorita no estoy en mi casa, ando todo el día haciendo campaña, pero quienes están en su casa, atendiendo a su familia o en su trabajo, no se dan cuenta de lo que sucede. Pero es algo muy preocupante y que a mí me duele mucho. Me he encontrado con personas que el día de hoy no tuvieron para comer. Aquí en Calvillo. Así como lo escuchas. Fíjate, esto que me estás diciendo, de repente uno se inventa que sucede en estados económicamente muy, muy bajos, o en municipios, pues muy pobres, pero entonces en Calvillo. O en otros países. O en otros países. En otros países, pero en México, bueno, pudiera ser en otro lado, pero en Calvillo jamás. Pero sí, así es. Me he encontrado con gente que el día de hoy no tiene para comer. Que no tiene servicio de agua, porque no tiene para pagar la toma que le están cobrando. Pues yo creo que es un abuso entre 12 y 15 mil pesos. Y hay gente que de plano no puede cubrir ese gasto. He visto esta propuesta tuya. Sí. Disculpa la interrupción, pero sí quiero hacer un espacio ahí. ¿Qué cambiarías? ¿Qué crees tú que no es correcto del organismo operador de agua potable que esté afectando? Porque lo he visto repetidamente en tus redes. ¿Qué está afectando a la población? ¿Y cómo lo mejorarías? Mira, yo creo que en el tema del agua son varios puntos. Tú me preguntabas cuál es el sentir de la gente. Qué me han expresado, qué me han solicitado. Pues es lo que detecto yo, lo que sufro yo, lo que padecemos todos. Yo también soy ciudadana. Y sí es un reclamo por el abuso en el cobro del agua. Sí es un abuso porque hay gente que me lo ha planteado. Y conozco gente muy cercana a mí que sucede lo mismo. Donde el recibo de agua le estaba llegando, no sé, de 200 pesos. Y de un mes a otro le cobran 1,800. Y entonces van y reclaman. Y no, pues es que seguramente tienes una fuga. Y te mandan a alguien o te dicen, pues tú contrata a alguien que te revise. Y ya, pues revisan la instalación y revisan tinacos y revisan de todo. Y resulta que no hubo nada. Bueno, entonces te vamos a hacer un descuento. Pero nada más tú no, ya no vuelvas a venir. Un descuento y no vuelvas a venir. Y le hacen el famoso descuento y con el descuento la gente sigue pagando tres veces o más lo que normalmente consumía. Entonces sí, una propuesta es que la gente pague lo justo. Lo que realmente consume. Yo no puedo decirte que no se le cobra nada a los ciudadanos por el consumo del agua. Porque lógicamente necesita darse mantenimiento a las redes, perforación de pozos, pagar a quienes trabajan ahí. O sea, sí implica gasto. Entonces no se puede prometer que no se iba a cobrar. Pero sí, lo que quiero es que la gente pague lo que realmente consume. Que pague lo justo. Entonces sería en agua potable. Sí. ¿Algunas otras propuestas que tú estás marcando diferencia con los dos candidatos? ¿Cuáles son, China? Mira, yo creo que hay un tema, ya he visto a varios ahí, yo lo tengo visualizado desde hace tiempo y creo que ya te lo había comentado. Ah, no, creo que no. Bueno, no sé si la que hablamos. No estoy segura. No me acuerdo. Bueno, es el tema de los enfermos renales. Ok. Es un número de personas muy alto, es preocupante y es un tema en el que se debe trabajar ya, de inmediato. Tenemos una unidad de hemodiálisis, pero no funciona al 100%. Se atienden muy pocas personas ahí, las demás están en una lista de espera. Y bueno, les va a tocar cuando alguien se muera o que reciba un trasplante. Entonces, es una enfermedad muy delicada que debe atenderse de inmediato y no se le puede decir a la gente, pues espérame. Claro. O sea, no. A mí me da muchísima tristeza ver en las redes sociales todos los días, porque es de todos los días. Gente que hace la kermés, que solicita el apoyo, que está buscando que rifar para juntar algo de dinero y atender a sus enfermos. Entonces, yo sí creo que se trata de ser empático. Sí creo que es muy necesario que tengamos un gobierno empático, que trabaje por el bienestar de los demás y que les duela lo que realmente está sucediendo. Entonces, la propuesta es gestionar para que se amplíe esa unidad de hemodiálisis, se acondicione, se equipe con lo necesario y que se atienda al mayor número de enfermos renales y al menor costo posible. La verdad es un problema fuertísimo. Tú decías todos los días, todos los días, todos los meses, todos los años. Sí, así es. Tenemos organizaciones como Rayito de Esperanza, que ha hecho desde mi punto de vista las cosas bien, pero no la basto. Más de 120 cirugías generando recursos arriba de a veces un millón de pesos en cada encuentro que tiene en Oklahoma. Pero no, no es suficiente, la verdad. Entonces, sí requiere algo, no sé, un apoyo más directo que el pariente, que la familia del enfermo no tenga que desgastarse tanto. Y te lo digo porque en mi familia ya hubo un enfermo renal, una familia muy cercana y de verdad es desgastante. Hay quien vende la casa, hay quien le está haciendo rifas cada fin de semana. Ojalá y se diera algo diferente de lo que está sucediendo. Y además, definitivamente se debe trabajar en buscar de dónde viene el problema. Se debe hacer un estudio a fondo, análisis, para detectar cuál es el causante, cuál es la causa. Y teniendo el diagnóstico, poder actuar. Entonces, a ver qué es lo que vamos a hacer para frenar y que no sigan presentándose más casos de enfermos renales. Se necesita de raíz. Yo he escuchado tantas historias ahí. Hay quien decía que hasta la salsa valentina, no sé si lo escuchaste. Sí, sí. Puede ser, ¿no? O sea, no se descarta ninguna. El agua, la salsa valentina, los fertilizantes químicos que se utilizaban. Pero hasta ahorita, en más de, no sé, una década o casi dos décadas, no ha habido un estudio serio que le digan a la población, hay que hacer esto para detenerlo. Entonces, solamente se está trabajando por encimita, ¿no? No de raíz. Tratando y medio tratando, ¿no? La problemática que ya existe, pero sí definitivamente debe estudiarse a fondo de dónde viene esta problemática, como te digo, qué es lo que lo está causando para, con el diagnóstico, poder buscar una solución efectiva. Te vi muy molesta con los medios, China. A ver, pinches medios, todos vendidos, todos no sé qué. ¿Has notado medios? Y sinceramente, yo he volado, ni siquiera lo hice público, ¿eh? Nada de contestar a la China. Ah, China, estás mal. No, directamente tengo su WhatsApp personal y dije, espérame, China. No generalices, a ver, al menos en mi espacio, y cada programa repito esto, ¿eh? Y lo digo, si está un medio viéndome y quiere hablarme, ahorita lo sacamos al aire. Yo, la verdad, cuando menos este medio, no sé los otros, no puedo hablar de los otros. De repente, si lo sigo, no le entro mucho a los otros medios. Me llevo bien con todos. Bueno, con algunos no también, pero sí bien en lo que cabe. Dijo nuestro presidente, la mayoría con sus honrosas excepciones. Dijo. Ok. Este, ¿has notado algo? Me gustaría que lo dijeras. Yo no me defiendo, yo trato, a lo mejor de repente se me pasa a subir a un medio. Este, pero lo que generalmente hago es, los empiezo a invitar a todos. Y te va a sorprender si te enseño mi WhatsApp. Te lo voy a enseñar ahorita. Es, es, es un secreto. Es el mismo mensaje. Te lo juro. Para no batallar. No, porque son 20. Candidato. 20. Hay veces ya cuando me aceptan, ya les hago un mensaje de voz personal. Pero pongo el mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás invitado a una, a una entrevista. Tú me dices para agendarte, y copeo, pego, 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 pego. No lo he dicho. Entonces, siempre ya lo, ya lo tengo como rutina. Al principio no me podía aprender todos los nombres. Ahorita no tengo la hoja aquí, pero tenía impresos todos, porque son tantos. Sí. De repente, de repente se van, a veces hasta de partidos, RCP y no sé qué, y santo Dios. Sí. Entonces, ¿qué medios tú has visto vendidos? O que tú estás notando que, ¿sabes qué? Los ves así muy, muy tendenciosos. Fíjate que sí detecté como muy general con sus honrosas excepciones. Sí, este, yo lo empecé a notar. Igual no me meto tanto a los medios, porque como te comento, estoy corriendo todo el día. Sí, no sé. Tengo actividades, tengo actividades todo el día, todo el día. Pero sí fue que yo lo percibí, pero además de varias personas, oye, pero ¿qué onda? ¿Por qué no hay nada tuyo en las redes? Y yo dije, Chihuahua, ¿cómo que no? Y entonces, sí, un día me pongo a revisar, y sí, pues efectivamente, pues hay publicidad, chan, 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 de un partido, chan, 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 de otro, chan, chan, que este, qué bonita su infancia y qué bonito no sé qué, y cuando se le cayó el primer diente, y cuando gateó, y cuando robó, y bueno. Ah, no, eso no lo pusieron. Pero bueno, sí, empecé a ver, y dije, ah, Chihuahua, ¿y entonces qué? Y entonces digo, bueno, pues ahorita voy a ser, tú sabes que yo soy así. A mí me gusta ser muy clara y muy directa. Y dije, pues ahorita, ahorita, y sí, y de hecho sí, Gonzalo se comunicó conmigo de inmediato y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué traes? Ahí está el espacio. De hecho, fue el ofrecimiento de todos los días si quería, así que aquí me van a tener todos los días ya platicando. Ahí está, ahí está el espacio, de verdad. Muchas gracias. Si no, un candidato no va a decir nombres, o candidata para no decir, me dijo, sí, sí lo acepto, Gonzalo, pero me mandas una invitación por escrito. Y dije, espérame, pues imagínate, 20 invitaciones por escrito, pues mi secretaria está ocupada como para hacer tantas. Pero todos tienen los espacios abiertos. Muchas gracias. Qué lástima si hay un medio vendido. Qué lástima, la verdad. Que dicen que sí hay, que dicen que si hay lana por abajo de la mesa, que dicen que si hay puestos ofrecidos. Dicen, me han contado. Entonces, qué lástima porque sería no darle la oportunidad a las personas que conozcan de cerca a cada candidato. Exacto. Que se pueden expresar. Yo sí creo que la responsabilidad de los medios es abrir la puerta para todos porque son parte de la población. Por supuesto. Y entonces sí se debe, pues brindar ese lugarcito para que toda la población, todos los habitantes conozcan a quiénes son sus candidatos, qué propuestas tienen y pueden dar un voto razonado, un voto consciente de lo que sucede y en base a las propuestas que ellos tengan. Por supuesto, y estaría muy padre un debate, ojalá que todos acepten y aventarnos un debate. Tengo ya espacio para poderlo hacer. Y ojalá, ayer fue el de diputados, pero créeme, no con la audiencia que se espera, no con los comentarios que debería de haber. O sea, tú ves y no, no, o no se anunció suficientemente, pero yo esperaba que hubiera cuando menos 300, 400 personas conectadas y comentando. No. Fíjate que siento que los debates del Instituto Estatal como que son así. ¿Como que dan hueva? ¿O qué será? ¿O como que no le ponen...? Como que la gente no tiene tanto interés de ir y meterse ahí a revisar. Sí creo definitivamente que funcionaría un debate organizado por medios, por algún medio local. Yo hice, he hecho varios, hice uno cuando Chuy Soto fue candidato y de verdad fue impresionante la cantidad de gente que se conectó. Esa vez no asistió un candidato. No sé si marcó diferencia, pero sí le pegó el no haber ido. Sí, claro. Al no haber ido al debate la gente empezó, oye, ¿por qué no se presentó? Es una oportunidad muy buena que los candidatos debemos aprovechar. Voy a convocar a todos y hacerlo. Anótame la lista de asistencia en primer lugar. Ya lo dijo, ya lo dijo en público, porque de repente alguno no va, no tiene el miedo. Yo conozco también esas historias. Es que si estás posicionado no vayas porque te puede pegar, no nada más. Entonces, como no es la idea, la idea de un debate es, a ver, ante la sociedad, poder ver a todos juntos con la misma pregunta y ver cuál es la respuesta. Y ver su posicionamiento de cada uno, ¿no? Así es. A esa pregunta o esa situación que se plantea. Pues yo, yo cuesta. Si se hace, si se da ese debate, yo con mucho gusto. Perfecto. Te agradezco. Encuestas. Tenemos la encuesta de ayer. Me gustaría, ¿qué opinas tú de las encuestas? Yo no soy muy fan de las encuestas. Siempre digo también al aire que la encuesta número uno es la del 6 de junio. Así es. Más o menos 7 de la noche, vamos a ver. Pero hay una, la otra si quieres, esa, que creo es de Radio Grupo, de Radio BI, donde empezaste muy bien con un, a ver, ¿dónde está la china? Así, con un 30%, así, con un 30%, y hay una caída hasta un 20%. Te imagino que ya lo has visto esta, ¿no? Sí, por supuesto. Fue muy, muy publicado. Sí, por supuesto. Y luego después, bueno, ascendente, el candidato del Partido Acción Nacional, hasta estar en un 33%, ahorita en primer lugar, empezando abajo de ti con un 17%, más o menos. 16. 16. Un poquito arriba de 16. Y el que empezó de cero y dio un brinco es el de Partido Libre, Daniel López, ahorita con un 26. ¿Qué opinas tú de esta encuesta? Fíjate que, bueno, me voy a guardar mi comentario, ya te lo voy a platicar a ti, fuera al aire. Pero en este momento sí se está haciendo una encuesta real por las calles. Hoy en la mañana me acerco, yo soy amante de los tamales, me encantan los tamales. Y entonces dije, no, pues yo hoy voy a empezar bien el día comiendo tamales. Y me acerco ahí a la plaza y me comenta la muchacha, dice, oye, ¿quién está mandando a hacer una encuesta? ¿De qué partido eso? Que le digo, pues, ¿cómo es la dinámica? Dice, no, pues llegan a tu casa y te preguntan que si conoces a fulano, 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 y te nombran a todos los candidatos. Digo, pues esa encuesta sí es real. Esa encuesta sí es externa y sí es de persona a persona. Entonces, vamos a esperar resultados de esa. Pero sí, sobre todo, lo que tú dices es totalmente cierto. El resultado de la encuesta es el 6 de junio. 6 de junio es cuando se va a saber. Obviamente sí es una manera de tener el panorama. Y, bueno, según esta encuesta, estaría exactamente igual que la pasada elección. Si quedaran así los resultados. ¿Qué se ve en redes? ¿Qué se escucha allá afuera? Te comento esto, a ver si estás de acuerdo. Hay cuatro partidos que están sonando. A ver si no se me enojan los otros partidos. Que lloren un ratito. Sí, el enemigo a vencer. Siempre lo digo así. A ver si tampoco no se me enojan los del pan. Pero el enemigo a vencer es el pan. Y esto lo he repetido muchas veces. Lo que deben, y es una opinión personal, lo que deben de luchar los demás partidos es que la gente empiece a decir, quien le puede ganar al pan, es. Y tiene que empezar a sonar un nombre. Y yo a veces digo, a ver, quien le puede ganar al pan, es. Y por ahí andas. Tú, está libre y está Chuy Soto de Fuerza por México. ¿Qué se requiere para que estés ahí? Tú ya estás en ese lugar. Tú piensas que ya la gente dice, la China ya está ahí abajo o no. ¿Qué opinas tú de esto? Fíjate que yo creo que no estamos abajo. Ok. Estamos arriba. ¿Tú crees que ya en tus estadísticas ya superaste al partido? Yo he recorrido, si te lo digo así con toda sinceridad, ya el municipio completo. Y en algunos lugares son así, de que toco 100 puertas y a lo mejor una persona está como medio indecisa y otra pues que tiene el cargo por ahí en algún trabajo, pues no. Pero yo creo que del 100% de las personas que veo todos los días, sin exagerar, el 90% está con nosotros. Y me he topado con comunidades que el 100%. Entonces, es una aceptación increíble y es algo muy bonito y es algo muy satisfactorio, perdón, que a pesar de... Ha habido una guerra sucia contra mi persona, terrible. Te voy a platicar algo y ayer me di cuenta de eso. Digo, no manches, no puede ser. Yo creo que sí te diste cuenta. Hice una convocatoria para una manifestación pacífica por el caso de... Por las imágenes, sí, era otro tema que lo mencionaste, China. Por el caso de... Y te felicito por eso. Ajá, entonces, mira. Gracias, doctor. Me comentaba alguien, esto va a ser de Morena, digo no. Esto es a título personal y como rescatista, porque tú sabes que yo he luchado siempre por los derechos de los animales, igual que por los derechos humanos. Y entonces sí creo que yo teniendo un refugio en Calvillo, sí me correspondía levantar la voz. Sí quise hacerlo. Pero, bueno, empecé a circular el día de antierla convocatoria. Y ayer quiero hacer una publicación en Mercado Libre Calvillo. Te lo juro que estoy bloqueada. ¿De verdad? Te lo voy a enseñar ahorita. Estoy bloqueada en el Mercado Libre. Y dije, pues no, me está fallando el internet. ¿No puede ser? No, no puede ser. Y intento otra vez y no. Hasta reinicié el teléfono. Lo reinicio y digo, pues no. Y entonces le pido a un compañero, le digo, a ver, échame la mano, publica la convocatoria en Mercado Libre y dime si se publica. Dice, no, pues que la tienen que aceptar. Y ya, de ratito, no, pues que ya la aceptaron. Le digo, pásame el enlace para checarlo. Y entonces me pasa el enlace y cuando yo voy a la liga, me saca. O sea, no, no tengo acceso. Entonces sí es algo como curioso ese asunto. El otro asunto, que hay personas de los diferentes partidos que mencionas, pues atacando y digo, hoy en la mañana me pasan la captura de... Iba a decir que un doctor psiquiatra, pero no es un doctor psicópata. No sé cómo decirle. Este señor ha estado ya en todos los partidos buscándole por aquí, por allá, y por aquí, y por allá, y por allá. Y como no se ha podido, pues ataca a todo el mundo, ¿no? Y tú, incluso me culpas, hace una publicación donde me culpa o quiere hacerme ver como si yo fuera la culpable de esa cosa tan horrorosa que pasa en contra de los cachorros. Entonces, digo, no manches, ese señor está mal de la cabeza. Tú me conoces. Tú sabes lo que yo hago por los animales y cómo me duele cada animal. Entonces, cosas de ese tipo. Y en la mañana le digo a una amiga, mira, ¿sabes qué? Lo único que me confirma eso, que en esta campaña, la única que tiene los pantalones bien puestos soy yo. Sí, porque yo te lo mencioné a ti la otra vez que nos entrevistamos antes de que ya fuera la campaña, cuando estaba todavía como precandidata. Y yo sí creo que se debe hacer una campaña limpia. Yo creo que no saben respetar las reglas de la democracia. O sea, hay que hacer una campaña de propuestas. No le va el caso de buscar a la gente y de mentirle con que tenemos una alianza, con que ahora el presidente de la República ya es Fuerza México, con que ahora yo soy el candidato de Morena, pero estoy en el libre y voten por mí. O sea, o sea. ¿Qué pasará ahí? También yo vi una foto donde se ve a distancia, no muy claro, pero se ve a distancia, Roberto Muñoz con Chuy Soto. De ahí nace esta publicación donde, como Roberto Muñoz, por mucho tiempo nos hemos dado cuenta que pertenece a Morena y estaba buscando su postulación como candidato. Y después, sí, como candidato a presidente. Se ve ahí, pero ni siquiera quiere decir que ya está aliado con Chuy Soto. Pero se armó un verdadero agruende y la gente lo entendió que Morena se iba a liar. Yo así lo percibí. Mira, yo hice el pronunciamiento, yo creo que sí viste un videíto donde yo menciono que me deslindo de cualquier acuerdo que pueda tener algún personaje que se dice de Morena con Fuerza México por ese video. Pero no solo es el video, porque gente se ha comunicado conmigo directamente. Oye, ¿qué onda? ¿Qué vas en alianza con Fuerza México? No. Sí, acaban de venir ahorita y me están diciendo que ustedes van juntos. Entonces, no. Yo no voy en alianza con nadie. La candidata de Morena soy yo, pues el candidato de Fuerza México es él, el del Libre es él. Y cada uno, pues que sea alguien con quien quiera. Yo no tengo alianza con nadie. Mi compromiso es con el pueblo. Nada más. Qué triste que se... Y lo mencionábamos también en esa primera entrevista, ¿no? Yo decía, ojalá y no, pero desafortunadamente se va a dar. O sea, ya lo veía yo que iba a haber toda esta guerra sucia. Y no solamente a ti, también le están pegando mucho a otros candidatos. Se están metiendo con sus vidas personales. Sí, definitivamente no puede ser. A mí me da mucho coraje. Me da muchísimo coraje. Que sí, bueno, ni siquiera quiero tocar el tema. Pero sí me molesta mucho que sí esta persona esto, que sí este candidato esto, que sí este el otro. Voy a lo mismo. Hacer una campaña limpia de propuestas. Buscar a la gente, este, presentar sus proyectos y que ahí quede. Ahora, la gente ya no es tonta. La gente, y ojalá y se siga informando. Y de verdad, ojalá los medios les den espacio a todos los candidatos. Sí. Y que, pues son las redes. Puedes ver y releer, pero al momento que estés solo ahí en la urna, ya hagas lo que tu corazón te dicta. O hayas analizado, más que tu corazón, hayas analizado cada candidato y veas cuál es realmente la mejor propuesta. ¿Qué le conviene a Calvillo? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Sí, sí. Es lo que te mencionaba hace ratito cuando hablas de darle el espacio a todos. Sí es muy importante que los habitantes conozcan a, pues a sus candidatos, a quienes están por cada partido. Y las propuestas o los proyectos que estos tienen. Por supuesto. Dice Serna Bautista, te atacan tanto porque saben bien que las personas con discapacidad adultos mayores estamos con morena. Ay, tengo un proyecto muy bonito para las personas con discapacidad. Sí, definitivamente la sociedad, somos todos los sectores. Y bueno, yo creo que simplemente desde la movilización de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, que parece chiste, pero es anécdota, dijo uno, por ahí por la... voy a meter un gol por la pozolería, la primera que abrieron. Están las banquetas así con la rampa para los capacitados, pero ¿qué crees? Tienen un poste en medio. Oh my God. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, si se trata, lo vuelvo a repetir, de ser un gobierno empático, de preguntar a Chihuahua, pues si yo fuera quien está en silla de ruedas, ¿cómo voy a subir ahí? ¿No? Y además, otra propuesta es que se capacite a esas personas y que se les dé la oportunidad de que se empleen en algún lugar. Motivar a las empresas y decirles, oye, ¿le vas a dar el espacio? Porque, o sea, necesitan también formar parte de la sociedad y desarrollarse en todos los sentidos. Vic Casillas precisamente está hablando de eso, dice, pídele propuestas y lo único que dice en sus entrevistas es que le hacen campaña sucia. Ya, por favor, ¿qué le contestas a Vic Casillas? Mira, yo creo que es un perfil falso porque, fíjate, te voy a platicar, he detectado alrededor de 700 perfiles falsos. ¿De verdad? 700, te lo juro, 700. Y una persona que trabaja en la administración, en la presidencia, me estaba comentando el otro día, tienen órdenes de cada persona que trabaja ahí tener dos perfiles falsos con el propósito de atacarme. Te lo juro. Te lo juro. Entonces, yo quiero decirle a la gente que trabaja en presidencia que estén muy atentos, que estemos seguros que si nos unimos nosotros, ustedes, vamos a cambiar las cosas. Y vamos a cambiar eso que tienen ahora en su trabajo obligado, amenazados, porque los han amenazado. Si votas por otro partido, te corremos. Y si votas por Morena... China, ¿de verdad? ¿Tienes gente que te haya dicho eso? Te lo juro. Te lo juro, te lo juro. Y si votas por Morena, ella te va a despedir cuando gane. Entonces, yo sí les quiero decir, yo no voy a tocar el trabajo de una persona que esté haciéndolo de forma honesta y de la cual depende el sustento de su familia. Por supuesto que no. Y la otra, a quienes estén obligados a poner la lona en su casa, porque si trabajan ahí, a fuerza, tienes que poner la lona en tu casa, pónganla, no hay problema. Que si los obligan con eso, o por ejemplo a los taxistas les ofrecieron 500 por dejar la calca toda la campaña, pónganla y agarren los 500. Y los 500 por poner la lona en otras casas de los que no trabajan también. Pero sí estemos conscientes de lo que tenemos, de lo que sucede, de todas las carencias que hay en todos los sectores y del abuso que se ha dado en toda la administración. Y propuestas, por supuesto, que tengo muchísimas para todos los sectores. Por ejemplo, es muy necesario que se rehabiliten y se creen espacios deportivos para jóvenes, porque estamos de acuerdo que tenemos un problema de drogadicción terrible en el municipio. Que nos afecta a todos, que el drogadicto no es la persona enferma únicamente él, sino su familia completa y la sociedad. Entonces, definitivamente creo que se debe dar un abanico de posibilidades para que esos jóvenes, antes de ir a refugiarse en la drogadicción o en otros vicios, puedan ir al deporte. Que exista un taller para que ellos se preparen en lo que les guste. Sí, por supuesto. Es que hay tantas cosas que se pueden hacer, nada más tener empatía con lo que está ocurriendo. Sí, entonces eso, para jóvenes y apoyando el deporte, se deben hacer eventos culturales en las escuelas, talleres de lectura, ciclos de estudio. No sé, se debe poner muchísima atención en el cuerpo de bomberos, ya lo había mencionado en alguna ocasión, creo que con Efraín. A mí me parece algo tan inaceptable, tan irracional, que esas personas que arriesgan sus vidas, porque arriesgan su vida por mantener la nuestra segura, no tengan ni siquiera el equipo de protección personal necesario para trabajar. O sea, no se valga. No hay una justificación para eso. No hay una justificación. Porque si te lo digo, no sé si todos tengan el conocimiento de esto, pero ellos hacen muchas actividades, desde que van a combatir incendios, que rescatan los cuerpos de los accidentes, y también rescatan a los cuerpos que mueren por sumersión en un tanque, en una presa. Pues, ¿me creas o no? Cuando ellos van a rescatar un cuerpo de una presa o de un tanque, se desnudan para sacar a la persona, porque no tienen un traje de neopreno. Y tengo ahí fotografías donde se quedan en pura ropa interior. ¿Tú crees que eso es justo? O sea, no. No tienen las herramientas para trabajar, tienen unas quijadas de la vida que les mandaron de Estados Unidos y no funcionan. Nosotros las conseguimos hace mucho tiempo. El Club de Leones, el Club de Leones, hace mucho tiempo. Sí eran funcionales, pero son muy viejas. Y les regalamos a bomberos una camioneta también. Y hicimos la propuesta para hacer la estación de bomberos también. Fue una propuesta del Club de Leones. Después quedó ahí en stand-by y después sí se hizo. Sabemos de las carencias de los bomberos. Yo cubrí la nota de un incendio. Y sí, fue algo tardado para que llegaran las pipas. No llegaba... Mira, yo creo que debe haber un megacamión con esas mangueras, este... Pues no conozco los términos técnicos, pero que llegue y... Llega una camionetita. Te voy a decir, mira, las camionetas que tienen son la basura de seguridad pública. Lo que ya no sirve a los policías, dale una pintada y mándasela a los bomberos. Y las patrullas están dos o tres veces por semana en el parque de maquinaria. El camión de bomberos, no sé si lo has visto, está parado ahí, pero es para fotografías. No funciona. Pero yo creo que sí se debe hacer un estudio más a fondo de qué es lo realmente necesario. Y yo creo definitivamente que deben ponerse e instalarse hidrantes en puntos estratégicos. Porque, bueno, imagínate, hay un incendio en Haltiche. Pero no tengo dónde surtirme desde Haltiche. Pues en lo que llego, hasta base de bomberos. O sea, debe haber hidrantes donde, en puntos cercanos o en puntos clave, para que sea mucho más rápido. Si tengo un incendio en Haltiche, pues a lo mejor en el Popular tengo un hidrante. O en un punto más hacia allá. Lo mismo para otras rutas. Entonces, sí tengo propuestas. ¿Cómo se llamaba la señorita o el señorito? Sí, sí, por supuesto, tengo propuestas. Que surgen de las necesidades reales de... Casillas. Vi Casillas. Pues hay que entrar a su perfil. Qué malo si fueran boots, la verdad. Sí. Ojalá es un ciudadano y tiene derecho a preguntar. Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Está Serna Bautista un momento. Dice, eso me consta que nos exigen eso y más. Por eso me corrieron a mí, Gonzalo. Y soy persona con discapacidad. Dice, Jorge Luis González. Ella y sus perfiles falsos, por favor. Nuevamente, propuestas, señora. Propuestas que demuestren lo que está diciendo. Pues es que más bien que me pregunten acerca de un tema para plantear qué propuestas tengo. Porque como yo te estoy mencionando, pues sí tengo visualizados todos los sectores. Por ejemplo, el campo es muy difícil por el agua, que no alcance el agua. Entonces nosotros queremos gestionar para que se haga un desasolvo de las presas y que puedan tener... Que puedan captar mayor cantidad de agua y que nos dure más tiempo. Que si a lo mejor nos iba a durar un año, pues que nos dure tres. Exacto. Alicia Portillo. Bueno. Ya tendrás tiempo de... Sí, ya les doy una ley. Ya les doy una ley. Roberto de Lara, con la salud, dile que aproveche el tiempo para hablar de su plan de gobierno. Porque luego en su Face hace live diciendo que todos los medios locales tienen prohibido publicar lo que ella hace. Lo que te comentaba. Roberto de Lara. Carmen Huerta, para ella todos son perfiles falsos. Cuando le gane, le gane va a decir que fue campaña sucia. Alicia Portillo no sabe ni hablarla pobre. ¿Qué les contestas? Sí, no, pues nada. Te digo, estoy enfocada en mi proyecto y bueno, hay mucha gente haciendo campaña sucia que a mí no me perjudica. Yo tengo el apoyo de la gente, yo todos los días salgo a la calle, recorro comunidades, localidades. Y estoy segura del trabajo que estoy haciendo y estoy segura de mis buenas intenciones. Tengo un proyecto muy importante y bueno, que nos va a ayudar a echar la economía, a generar toda una cadena de producción. Que se trata, bueno, son dos puntos. Es para los ganaderos productores de carne. Es un proyecto para mejoramiento genético de ganado. Y aunado a eso, un rastro tipo inspección federal. Que este está muchísimo más regulado. Y además vamos a aprovechar para realizar cortes y exportar. Que ya tenemos ahí dos empresas extranjeras contactadas para ese fin. Entonces se va a generar toda una cadena de producción. Tengo un proyecto muy bonito también para recuperación de cauces naturales, de ríos, de arroyos. Porque he recorrido y están, es muy triste. O sea, están llenos de llantas, de basura, de escombro. Cuando tenemos lugares tan hermosos, yo me sorprendo cada paisaje que me encuentro en el recorrido. Y yo creo que sí es muy importante poner atención al medio ambiente. Porque es el único lugar que tenemos para vivir. Nosotros y nuestros hijos y nuestra familia. Entonces es un programa para recuperación de cauces naturales. Y bueno, definitivamente el municipio debe ofrecer un centro de acopio para llantas. Y un centro de acopio para escombro. Que la gente tenga donde depositar su escombro. Y no vaya y lo tire en cualquier arroyo y en cualquier río. Perfecto, China. Pues comentarios muy parecidos. Sí. Pero decir propuesta a la ligera, cualquiera de los procedimientos son los importantes. Porque ya en su mismo partido le exhibieron que desconocen que se puede y que no. Días, Clara, Luna, que nadie apague tu luz. Por supuesto que no. Emanuel Urrutia. No es mi hermano, ¿eh? Bueno, no es mi hermano porque mi hermano ahorita está encerrado. Está en recuperación, entonces no es él. No sé si habrá otro Emanuel Urrutia. Se me hace que sí, le pasaron un teléfono. Dijeron, rándale, Emanuel, comenta. No, no tiene acceso a teléfonos. Sí, no, pues no. Mira, no da la importancia a esos comentarios. No, yo no me voy a enganchar con eso. Yo sé que mis propuestas son cumplibles todas. Y te voy a decir cómo. Y esa es la convención y el miedo que tienen. Las cosas se pueden cumplir cuando el dinero que existe no se lo roban. Cuando el dinero que existe se utiliza para lo que está etiquetado. Por supuesto que si tienes presupuesto para obra y te embolsas la mitad, pues ya no alcanzaste a cubrir obras. Si te embolsas la mitad de seguridad pública, pues ya no tienes seguridad pública capacitada. Ya no tienes para reparar las calles del centro. Entonces, de donde se va a basar mi proyecto es cero tolerancia a la corrupción. Cero tolerancia a la corrupción. Cuando lleguemos solicitaremos una auditoría externa y que los funcionarios públicos que tengan enriquecimiento que no corresponda al sueldo que percibían, que paguen como tengan que pagar. Porque el dinero que existe en la administración es para atender necesidades de la población. Sí, por supuesto. Eso debería de ser, ¿verdad? Yo creo que eso no debería ni siquiera ponerse en tela de juicio y decir, lo voy a hacer. O sea, debería ser los tres niveles de gobierno. Si un gobernador llega y su sueldo no le alcanza, o sea, su sueldo, lo que ganan en los seis años, no da para todo lo que tiene. No justifica esa palabra. Eso es obvio. Pero dicen que en todos los niveles suceden. En todos los niveles y en todos los rincones y en todas las dependencias. Pero sí te digo que si queremos que las cosas cambien, tenemos que hacerlas diferentes. Y eso es para administraciones actuales y pasadas. Y por supuesto que para la que encabezo, lo mismo. Yo les he dicho a mi equipo de trabajo, cuando estemos ahí, porque vamos a estar, el primero que haga una tranza se va a ir a la cárcel. Desde quien encabeza hasta el último trabajador. Así debería de ser. Fíjate, dice, esto es muy importante lo que dice Pamela Morales. Presenta las pruebas. Si es verdad lo que acusas, ya existiría una denuncia penal. Sí, ella sí, definitivamente la tengo bien ubicada. Sí, sí, sí. Paco Escalera, ponte a escuchar luego Pinas. No sé quién le dirá. Gonzalo, dile que te muestre las pruebas de lo que acusa. Ya las van a sacar por la auditoría. Hablar por cualquiera, Pamela Morales. Es interesante esto. Sí, 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 claro. Claro, este, como te digo, tienen varias gente, varias personas trabajando. O Emanuel Urrutia es este, el camarón. Se anda poniendo el nombre de mi hermano. El camarón. Bueno, se cambió. Camarón, no te llamas Emanuel. Se cambió el nombre, se cambió el nombre. Ahí tenemos gente que quiere llamarse de otra forma. Gente que quiere ser yo, me han hecho como 10 perfiles falsos. Oh, sí, también me enteré de esto. Tú crees, tú crees. Pero bueno, bueno, y lo que te decía, bueno, yo creo que sí debe aplicarse la justicia para todos. Así debe ser. Que si la presidenta municipal, Luna, la China Morales, se estaciona donde no debe, que la infraccionen. Y que pague porque está cometiendo un delito, está haciendo algo indebido, que debe sancionarse. Entonces, sí te digo que si se tiene un gobierno honesto y transparente, porque es lo que yo quiero, que exista una real rendición de cuentas, que todo ciudadano pueda ir y preguntar, a ver, ¿esta obra me la estás justificando en 10 millones? ¿En qué se gastó? ¿Cómo? Esto en mano de obra, esto en varilla y que sea, o sea, que sea comprobable. No nada más que te justifiquen los 10 o los 30 y ya. Así es. Yo creo que si partimos de cero tolerancia a la corrupción, todas las propuestas son cumplibles. Algunas nos tocarán nosotros aquí en el municipio y otras hacer la gestión con los niveles estatal y federal. Viene lo más álgido de la campaña. Sí. ¿Qué esperas de esto? ¿Cuál es tu propuesta o tu idea final o en esa recta final para hacer que sí voltee la ciudadanía? Todos los que ya te están siguiendo, todos los que están indecisos y todos aquellos que posiblemente puedas jalar de otros partidos. Mira, yo creo que la invitación es para todos los ciudadanos, para toda la población, para quienes están indecisos, como tú lo mencionas, para quienes están en otros partidos pero que sí alcanzan a detectar esa cosita que es como medio no tan derecha. Es una invitación para todos los ciudadanos, para todos, para empresarios, para artesanos, para amas de casa, para mujeres trabajadoras, para personas con discapacidad, para nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, para los hombres, mujeres, para todo el mundo, que analicemos, que reflexionemos lo que tenemos, lo que hemos tenido todo este tiempo. Todas las deficiencias que existen en la atención a la salud, en seguridad pública, que bueno, yo creo que también nos falta mucha capacitación, en el equipamiento de nuestros cuerpos de bomberos y protección civil, atención prehospitalaria. Fíjate, a mí me da mucha tristeza, por ejemplo, no tenemos una ambulancia que haga traslados a... Hay muchísima gente que está en condición de requerir una ambulancia para hacerle alguna curación, porque tiene alguna fractura, etc. Y les cobran 5 mil pesos por el traslado. No hay una ambulancia. Entonces, debe haber una ambulancia que preste este servicio. Yo sí quiero decirles a todos ustedes que nos están siguiendo, que seamos muy responsables al momento de votar, que nuestra salud, nuestra seguridad, nuestro desarrollo económico, no valen ni 500, ni mil pesos, ni una despensa, ni un tinaco, ni un calentador, ni el colchón, ni nada. Ahora, la dignidad, la seguridad, la salud, no se venden. Esa no tiene precio. Y bueno, ojalá que nos puedan echar la mano votando el 6 de junio por Morena. China, muchas gracias por esta entrevista. Habrá otras más y ojalá y se vea el debate. Ya me dijiste todos los días. El espacio está abierto. Ojalá y tengas el tiempo y el espacio está abierto. Muchas gracias, Gonzalo. De verdad, hay mucho todavía que hablar, pero habrá oportunidad. Claro que sí. Te agradezco mucho. Gracias. Vamos a un pequeño corte. Regresamos, regresaron, quedaron algunos pendientes.